Le voy a regalar un perrito Si, un hermanito para Krillin Ella me ha dicho que Krillin esta muy triste Y necesita un hermanito Mira lo que ocurre Mira, creo que es un mini Krillin Si este video llega a 250 mil likes Le vamos a presentar Este perrito A Krillin, wey, para que se conozcan los hermanos Dale like Hola, hola aventureros Espero estén listos Porque hoy se viene Una nueva aventura Los sueños que tengas se van a cumplir Solo tienes que confiar No dudes en ti Olvida tus problemas y empieza a reír Aquí la diversión está Solo un link Canta conmigo, no tengas miedo Nuestra mi turito como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero En Yolo Aventuras Yolo Aventuras Aventureros Bueno, en el video anterior que subimos aquí en Yolo Aventuras Pudieron ver claramente que Yolo llamó a Aleja en el stream de Twitch Porque ustedes así lo pidieron Si no han visto el video Les voy a dejar el link aquí abajito en la descripción Para que vayan a verlo y se informen Y así sepan de qué estamos hablando Bueno, realmente sí me sentí bastante incómoda En esta situación de que Yolo llamaré a su exnovia Delante de mí Porque ustedes ya saben Espera, ¿lo dices en serio? Cómo es esta situación de Yolo y yo Ustedes más que nadie lo saben Y realmente no sentí que la llamada fuera Como de amigo a amigo Hola Panda, te estoy llamando Hola Nano, te estoy llamando Como lo haría de amigos Sí sentí que había algo ahí Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Que no era una llamada normal Pues que sí se sintió cosas diferentes Y que se dijeron Tal vez, bueno, ella tal vez le dijo cosas Que no quería escuchar Pero bueno, no quiero hablar de eso O sea, yo quiero que ya eso Espero que llegue hasta ahí Y... Lo que veníamos a hablar aquí Para lo que hice el saludo de este video Es porque hoy es el día de las madres Y quiero felicitar a todas, todas las madres Que me están viendo No sé si es internacional Pero aquí en Colombia Creo que es el día de las madres Y en Venezuela también Entonces, si en tu país es el día de las madres Felicitaciones Igual, no se necesita un día en especial Para felicitar a tu mamá Siempre tienes que darle mucho amor Y apoyarla mucho Pero yo creo que Yolo no sabe Que hoy es el día de las madres Entonces le voy a ir a recortar Para que le regale algo a su mamá Es muchísimo Que él tiene la fortuna De tener a su mamá aquí cerquita Entonces, que le dé un regalo Y lo disfrute muchísimo Entonces vamos a ir a decirlo Unos momentos después Yolo, hola, buenos días Hola, Mariana ¿Qué estás haciendo? Estoy revisando cómo va el canal de Yolaventura Se ve un poco quemada la pantalla Es que todavía no sé manejar mucho esta cámara, Yolo ¿Qué vas a hacer para hoy? Tratar de conquistar el mundo ¿Qué voy a hacer para hoy? ¿De qué? ¿Lo de siempre grabar? ¿Y hacer stream? No, Yolo Pero hoy tienes que hacer algo más importante ¿No te acuerdas? No Yolo, hoy es el día de las madres ¿Qué? ¿Hoy es el día de las madres? Sí Ay, no puede ser Es que como siempre estamos ocupados Se me olvidó Bueno, Yolo Busca la manera de hacerle algo a tu mamá Porque tienes que regalarle algo a mamá Yolita En el día de las madres Y yo voy a ver qué le regaló a la mía Por vía internet Así que top, chao ¿Qué pasa? Mariana No me vas a dar ninguna idea Ay, Dios mío santo ¿Qué voy a hacer? Ahora que voy a regalarle a mamá Yolita Ah, ya sé Calamardo puede tener una idea, eh Lo voy a llamar Vamos, Calamardo Contesta, contesta Papurri, hoy es el día de las madres ¿Qué podemos hacerle a mi mamá? A mamá Yolita Ah, eh, nada, güey Es feliz así como está ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Cómo que es feliz así como está? ¿Te volviste loco? Hay que hacerle un regalo o algo Que haga sentirle Que la amamos Bueno, pero regalar un perfume Eso no es un trafayo, güey Eso es facilito Ay, Calamardo ¿Cómo que un perfume? Eso es demasiado básico Hay que regalarte algo que le guste De verdad Que sea representativo ¿Qué se te ocurre? Piensa 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 Bueno, ¿y por qué no imprime fotos De nosotros Y los pegan por toda la casa? Ay, esa puede ser una buena idea Pero Imprimir un montón de fotos Creo que eso le daría más trabajo, crack No, 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 no ¿Sabes qué? Le voy a preguntar a Yogi No sirve para nada, Calamardo No sirve para nada Yogi vive con mamá Yolita Tal vez él pueda saber Cuál es el regalo perfecto Para darle a ella en este gran día Hola, Yogi ¿Qué haces, papu? Nada, estoy aquí picando Porque no puedo hacer una cena familiar Para ti y a la madre Ay, qué buena idea esa, eh Pero quiero saber ¿Qué le pudiera regalar A mamá Yolita? Bueno, vamos a hacerle una lasaña Una lasaña No, no Pero algo más Algo aparte Será un día de peluquería O algo así Día de peluquería Pero es que estamos en cuarentena Eso no se puede Yogi Dame otra opción, papu Yo sé que tú puedes ¿Qué se te ocurre? ¿Y por qué no le regalas Peluchas así grandísimas? A lo mejor le guste Sí, tremenda idea, papu Corre, gracias Uy, eso es perfecto Le voy a contar a Mariana Eso me parece adorable Mariana, tengo tantos niños Mariana, ¿qué? Que quiero dormir Duerme, total, total Tengo la enfermedad en los ojos Que no me deja Que no me deja cerrarlo No he dormido bien En todos estos últimos años Bueno, panda Ponte una venda ¿Así? No, Mariana Eso no sirve ¡Ey, ey! ¡Hola, panda! Hola, Yolo Que entiendo a Mariana Que aquí nadie toca antes de entrar Buena, buena Está viendo Uno quiere dormir Y no puede ¿Qué haces? Ey, ya sé ¿Qué le voy a regalar a mamá Yolita? ¿Qué le vas a regalar? Un peluche Un peluche gigante Los peluches son lindos Pero no creo Exacto No creo que le guste eso Pienso que le puede gustar otra cosa Pienso algo mejor Además, ya a mí me regalaron un peluche Exacto No se va a decir Ay, me están regalando la misma que a panda Sí, gracias Debe haber algo Que ella te haya dicho Que ella quiere Que la da muy feliz Sí Ya sé ¿Qué? Le voy a regalar Un perrito Sí, un hermanito para Krillin Ella me ha dicho Que Krillin está muy triste Y necesita un hermanito Esa lo va a hacer muy feliz Sí, está bonitima Ay, un perrito me muero ¡Banda! Pero, un perrito bebé A mí me parece Que regalar un perrito Siempre Siempre Es una buena idea Ay, qué uno Sí Ay, no puede decir Ay, no Ay, por cierto Yo en estos días vi una foto De un perrito bien bonito Aquí está Aquí está la foto Tienen que verlo A ver A ver Ay, no puede ser Ay, no puede ser Ay, no puede ser Sí, es un bulldog Es de la raza de Krillin Ay, no puede ser ¿Y el varón? Sí Por Dios ¿Cómo se va a llamar? A ver Tienen que llamar Pero primero tiene que llamar A ver si está disponible Si ya lo han adoptado Ah, bueno, sí, sí Llame ya Sí Ve si está disponible Ok Nosotros vamos a decirle a Nando Ya, yo lo voy a llamar Llámalo Hola, güey ¿Cómo que quién es? ¿No tienes mi número registrado o qué? No lo sé Tú dime Ya sabemos lo que le vamos a regalar a mamá Yolita Vente a la casa Chao ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro No le dijimos a Nando Que la sorpresa de un perrito Para que él también se sorprendiera Y fuera reacción total Ay, yo creo que le va a encantar la sorpresa a mamá Yolita Sí, yo creo que está hermosísima Ya te cambié mal en la del perrito, ¿no? Sí, ya viene cabrino Ay, qué angunia ¿Qué? Ey, carajo Mira, mira lo que compré Una caja Es el regalo Usted va a meter ahí adentro Te envolvemos Desnudo como el ácido Y ese va a ser el regalo Y le va a decir Mamá, voy a ser el bebé Ese va a ser el regalo ¿Te parece bien? En ese momento Cel sintió el verdadero terror Va a ser un perrito Vamos a regalarle un perrito Sí Sí, buenísimo Me gusta mucho la idea Oye, pero qué buena sorpresa, güey De verdad Me gusta la idea de regalarle un perrito A mamá Yolita Porque ella me estuvo dando en directa De como que a Crill le faltaba un hermanito No sé, güey Pero me gusta mucho la idea Vamos a hacer un hermanito de Milly Y lo vamos a meter aquí en la caja Para llevárselo Pero mira esto De la caja Por dentro Ay, qué bonita Mira eso Tiene fotos De todos nosotros Con mamá Yolita Cuando estábamos Uy, un chocolate Eso es mío Mira eso Ven a ver esto Ve, soy a mí Aquí está mamá Yolita Estoy yo Cuando tenía como 5 años Está Yogi Tiene fotos mía, viste Porque yo soy adoptado Aquí está Abuelita Yolita Está toda la familia Uy, buenísimo, güey ¿Y cómo se va a llamar el pegrito? Se va a llamar Nando Cuando uno lo llame, Nando, ven No cabe duda que es un estúpido No, no, Nando, no No, mejor ponga el otro nombre ¿Qué nombre se te ocurre? Ah, pero va a ser pegrito o pegrita Es perro Finche pedro Se va a llamar Roxy la tapa Roxy, güey Roxy Me encanta eso Ay, pero aquí está bella Pero es que eso no lo decidimos nosotros Eso lo decidimos a Yolita Sonó el timbre ¿Qué llegó? Sí Ay, mira Estamos dando un brazo, señor Ay, no puede ser Y míralo, Janine No puede ser Mira De pelero Vamos a llevarlo para allá Para que los muchachos lo vean Mira esta cosita Ay, no, güey Mira, mamá, corre Mira, creo que es un minicreel Sí, es un minicreel Pero blanco Ay, no puede ser Que sea tan hermosísimo Quiero llorar ¿Qué tal? Míralo los ojos Para ver Tiene disfromía Tiene un ojo azul Y un ojo negro ¿Qué tal? Es como un lobo No, como Groki No, no, no tiene la boca así Sí, tiene cara de Groki, eh Sí, güey Y tiene un montón de cuero, güey Mira eso Ay, es gironía Qué bonito, güey Mamá, yo creo que le va a encantar Sí, le va a encantar a mamá Yolita Ok, entonces ahí está Hay que meterlo en la caja Sí Ok, y le damos la sorpresa ¿Creen que quepa? Sí, güey Con ese pocotón de globos Sí Ay, vamos a hacer el intento Mira eso, crack Bueno, entonces Vamos a llevarse a la mamá Yo no sé si está Sí, sí, ya Kino y Yogi Titanes Están preparados para ayudar No, no sé, vamos Ya va, ya va Mi chiste, güey El chiste de hoy Creían que se me iba a olvidar No, God Me querían distraer con el pedro Ah, bueno, bueno Le voy a voltear el chiste de hoy Es así, güey Es facilito, papá Ay, le voy a tapar las orejas A Rocky Habla, güey Ah, bueno, güey Están dos amigos hablando Y uno tiene un pegrito como Brock Y le dice a otro Mira, güey Mi pegrito es el mejor del mundo Es extraordinario Este pegrito va al baño Va a la poceta Y se limpia solo Qué buena onda Este pegrito en sus tiempos libres canta Con Fran Sinatra Fran Sinatra Sí, este pegrito Dos años El video va a durar 27 y me ha dado Este pegrito cuando se me... Eh, se me... ¿Qué? Bueno, este pegrito me hace desayuno también ¿Y el otro sí? Y él le responde Sí, lo que pasa es que bueno Si nunca quiere hacerlo Ay, no, Nando, por favor Ya no ¿Me entiendes? Él tuvo que ser el mejor pegrito del mundo Pero vamos a saber si va a estar o no Porque nunca lo quiere hacer Cállate, déjenos solos Déjenos solos Es demasiado bueno, güey No, Mariana ¿No te gustó? Es buenísimo Mira, güey Esa fue una larga caminata, eh La verdad que sí Pero no importa ¿Llegamos? Sí, ya llegamos Aquí está, míralo Qué bonito ¡Qué bonito! ¡Toma la puerta! ¡Toma la puerta! ¡Hola! ¡Hola! Mira, Mari Es un hermanito para Cris Que no se lo vaya a comer Lo hubieras pensado antes No, no, no No se lo vaya a comer, eh Escondita, Cris Ok ¡Yoy! Mira, papurri No hay que ver, Cris Está delicioso, eh ¡Ey, qué bonito! ¿Crees que a... Tiene un ojo de chariño, güey Cres que a... ¡Y se parece a Sasquil! ¿Crees que a mamá Yolita le guste el regalo? Sí, claro que sí ¿Y a Krilin? Krilin se va a poner celoso Mira, espérgalo Mi amor, lolo, mollo Ey, 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 no hagas mucho ruido, eh ¿Está por ahí mamá Yolita? Sí, me haga mucho ruido, exactamente Vamos a meterlo en la caja y veremos la reacción de mamá Yolita cuando le demos a su perrito Vele los ojos, ve Eso está bellísimo Ay, qué tiernos están Listo, vamos a meterlo en la caja Mírate lo pato Mírate lo pato Mira, esto es rapidito Se va a poner pesado, eh porque está bien pesado Agarralo tú Este gordo, ¿qué le picó? Vamos a abrirlo un poquito para que te respire Ahí está, eh Mira, ¿estás disfrutando? Se está comiendo el chocolate Esto es algo, o muy bueno o muy malo Má 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 Má, apúrate 20 minutos después Apúrate, Má Hola ¡Seliz día de las madres! ¡Aplausos! ¿Qué lo habrá? ¿Qué lo habrá? ¡Aplausos! ¿Te cuenta esa calentera de Victoria's Secret que tú me dijiste? Sí. Y los zapatos que querías. Y el teléfono de la mensajita. Y los perfumes. ¿Para qué? Líndale la tapa. De aquí, de aquí. Qué bonita presentación. Solo dice. A ver, a ver. Alza. De verdad que a mamá Yolita le gustó muchísimo la sorpresa. No se lo esperaba. Y como ella dijo, ahora tiene un hijo más en la familia. Ay, no puede ser. Parece que es igual que Flor de Grimmie. Mira, mamá Yolita tiene un ojo azul y uno arriba. Míralo. Míralo. Ay, Dios. Ay, Dios. ¡Jesucristo! Ay, Dios mío, mamá, Dios mío. Ahora tengo cuatro. Mamá Yolita, pusimos fotos de todos nosotros contigo aquí. Yo me quedo con los chocolates. Deja de. Deja de. Eres una vergüenza. Te quieres robar tu chocolates, mamá Yolita. Bueno, toma. Un opo, diga, mamá. Es que los dos ahí, señor. Mamá Yolita, aquí hay una tarea muy importante que se pone de nombre a alguien. Ajá. Nosotros propusimos Rocky, pero no sé qué tal les parezca. Muy fuerte. Ese es fuerte. Ese es más mastodonte que... Drácula. Tiene que ser Rocky, güey. O sea, no hay mejor nombre que describa a este pinche perro, güey. O sea, tiene los ojos súper bonitos. Está mamadísimo. Es igualito a Rocky, güey. ¿Qué? Ay, se quedó aquí. Él es como un bebé chiquito. Hermoso. Mira, y tiene un montón de cuero, eh. Miren eso. ¿Qué tú crees que piensa Crimi? Ay, vamos a ver cómo se va a poner Crimi. Uy, hay que hacer un video también. Mamá Yolita, pero mire esto, mire. Aquí están las fotos de ustedes, de la familia. Y aquí está papá Yolotron, mamá Yolita y todo. Qué hermoso. A mí me preocupa Crimi. No te preocupes por eso. Después lo resolveremos. Aventureros, ayúdenme a buscarle un nombre a este bello perrito. De verdad, definitivamente. Ayúdenme ustedes. Ah, bueno, comenten, comenten ahí abajo en la caja de comentarios ¿Cuál va a ser el nombre de nuestro nuevo compañero, eh? Mira, vamos a hacerlo también, Yolotron. ¿Qué pasa? Si este video llega a 250 mil likes, le vamos a presentar este pegrito a Crimi, wey. Para que se conozcan los hermanos, dale like. Los sueños que tengas se van a cumplir. Solo tienes que confiar, no dudes en ti. Olvida tus problemas y empieza a reír. Aquí la diversión está a un solo click. Canta conmigo, no tengas miedo. Muéstrame turito, como un guerrero. Solo sé tú mismo, muy aventurero.